¿Pero quién define lo que es cierto? A bordo de la acción viaja el presidente Gorsesky y su hija Lina. El presidente vuela hacia Hamburgo para negociar un tratado de paz con los delegados de la OTAN. La verdad depende del punto de vista. Sin embargo, muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Zagaev. El deber de todo soldado es proteger a los inocentes y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal. La guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala. Pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz. Lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas. Solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa. Moscú, aquí punto de mando en ruta hacia Hamburgo. Cielo despejado. Informe general. Equipo 1, despacho del presidente asombrado. Cubierta inferior asegurada. Equipo 3, cabina delantera segura. Dos horas para llegar a Hamburgo. Equipo 1, siga con el presidente hasta el aterrizaje. Vasily te espera, padre. ¿Quiere que le dé una respuesta? No voy a decir. No me caeré. Y a ti ni a la ti. Por eso es a tu hora. ¿Qué vas a decirle? La verdad. No querré oírla. No tiene mención. Soy el presidente. Deberé hacerla. Señor presidente. Así que... Hola, señor presidente. Presidente. Caballeros, solo tenemos dos opciones. La paz o la guerra. La vida o la muerte. Y por nuestros hijos. Debemos buscar la paz conocida en paz. Señor presidente. No es momento de satisfacer a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos. Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias al menos... Son disparos. Están secuestrando a la acción. Han entrado en la cabina. Presidente, baje. Equipo 3, informe. Necesitamos apoyo. Disparos. Mierda, equipo 3, informe. Disparen. Todos abajo. Protejan al presidente. Código rojo. Repito. ¡No! Nos llevamos al presidente a la sala segunda. Nos llevamos al presidente a la sala segunda. ¡Un pato en el primer preparado! ¡No! ¡Un pato en el primer preparado! ¡Un pato en el primer preparado! ¡Un pato en el primer preparado! Equipo 2, recuperen la cabina. ¡Viene la compañera de red o primero en la gotera! Equipo 3, apoyo el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Cargo! ¡Debemos encontrar al Presidente! ¡Aseguren sus sectores! ¡La evacuación viene de camino! ¡Equipo 4 y corre! ¡El Presidente está herido pero está bien! ¡Vamos hacia ahí! ¡Asegure la zona para la evacuación! ¡Cuidado a la venta derecha aquí! ¡La venta a la derecha! ¡Vamos en camino! ¡Vamos! ¡Estamos del equipo! ¡Captain! ¡Vamos cerca! ¡Acordó en la zona! ¡Hay que evacuar la zona de inmediato! ¡El avión pierde combustible! ¡Equipo 3! ¡No! ¡No hay que acercar! ¡No hay que acercar! ¡No hay que acercar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Equipo 4! ¡Nos están atribuyando! ¡Se han caucado ahí en parís con los enemigos! ¡Recompañe a comerse! ¡El Presidente no está asado! ¡Necesitamos apoyo inmediato! ¡Equipo 2! ¡Soy en el ambiente! ¡Nos recuéramos! ¡La vacuna a la posición del Presidente! ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acercan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Ah! 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 ¿Sabe quién soy? ¡Sí! ¿Entonces sabe lo que quiero? ¡Están loco! ¡Rusia tomará toda Europa! ¡Aunque no sea más que un montón de cenizas! ¡Quiero los códigos de lanzamiento! ¡Nunca los conseguirá! ¡Todos tenemos una debilidad! ¡Busquen a la chica!